3. Se informa que el príncipe Carlos quiere reducir el número de miembros activos de la monarquía cuando se convierta en rey. ¿Qué miembros de la realeza tienen más probabilidades de ser despedidos de la firma en el futuro? Se entiende que el príncipe Carlos, de 72 años, quiere reducir el costo de la familia real para el contribuyente británico al adelgazar la firma y tener menos miembros de la realeza cuando sea rey. Si bien es probable que los miembros principales de la monarquía, incluido el hijo de Carlos, el príncipe William, de 39 años, su esposa Kate, la duquesa de Cambridge y las estrellas emergentes Sophie, la condesa de Wales, de 56 y el príncipe Eduardo, de 57, permanezcan como miembros de la realeza en activo. Hay una plétora de miembros menos conocidos de la firma que podrían recibir el golpe. Gilles Brandreth, autor de Philip, el retrato final le dijo previamente al Daily Express que piensa que en el futuro vamos a volver a una monarquía mucho más adelgazada. Dijo que el difunto duque de Edimburgo también apoyó la medida que haría que los miembros fuera de la familia inmediata adopten una posición más secundaria. El señor Brandez afirmó que Philip le dijo que cuando se convirtió en duque de Edimburgo en 1947, la familia real solo estaba compuesta por el rey y la reina y las dos jóvenes princesas. Dijo, eso fue realmente. Esa era la familia real. Y ahora, por supuesto, se convirtió en algo más grande en conjunto. La biógrafa real Angela Levin ha afirmado que Charles ha querido recortar la monarquía durante mucho tiempo. Punto. Ella le dijo a Talk Radio que él quería hacerlo para ahorrar costos y hacer que las personas valgan el dinero que reciben del contribuyente. Hay varios miembros de la realeza menos conocidos, en su mayoría primos de la reina, que podrían perder sus puestos en la monarquía cuando Carlos sea rey. Si bien muchos de ellos están cerca de la edad de jubilación, si todavía están trabajando para apoyar a la corona cuando Carlos asuma el trono, es posible que se enfrenten a ser despedidos. Express.co.uk ha reunido a los miembros de la realeza que tienen más probabilidades de ser eliminados de una monarquía adelgazada. Adiós. 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 Gracias por ver el video.